Me despierto a las 6.05 en la mañana, pero volví a dormir hasta las 6.25 de la mañana. Apago la alarma despertado y me sumisco en mi teléfono durante 6 minutos. Yo escucho música. Me levanto para ir al baño. Me supele de dentes. Me levanto la cara y me ducho. Me pongo la ropa. Me puso una camisa. Me puso los pantalones. Me puso una calcetina. Me puso una de chaquetas. A veces me pongo oler y arrepentir. Me pongo los zapatos. Agargo mi mochila y me voy a las 7 de la mañana. Mi mamá me viva a la escuela en auto. Ligo a la escuela en 20 minutos para las 8. Higo a la casa de la escuela. Me gusta comer un bocadillo sentado en el sofá. Veo la televisión. A veces me Ariana. Después de ir a los carts. Subo a mi habitación. y llamo dos hojas. Juego los Sims 4 en la computadora. Escucho música. Comienzo mi tarde a las 7 de la noche. Sino a las 8 de la noche. Me puse mi pijama. Llego mi lavo los dientes. Me lavo la cara. Me seco la cara con una letra. Me pepelo pie el día cinquiente. Carga mi Chromebook. Poné la tela en la letra. Leo antes de dormir. Me acuesto a las 10 de la noche. Me acuesto a las 10 de la noche. I put a spell on you. And now you're gone. My planet fell on you. And it was strong. Oh my God. Oh my God. We crashed. I caught that album too.